Las salvas a cañón Las salvas a cañón Las salvas a cañón Las salvas a cañón La presión que soporta Ceuta por la entrada de menores extranjeros solos es insostenible. Lo recordaba esta misma semana el consejero del Gobierno competente en la materia, Alberto Gaitán. Los datos lo evidencian. En menos de siete meses han entrado en Ceuta más niños solos que en todo 2022 o 2023. La ciudad acoge a fecha de hoy jueves a 300 menores extranjeros no acompañados. Esto dispara la capacidad de acogida de Ceuta un 300%. Al centro de la esperanza ha sido necesario sumar plazas en piniers y otros recursos de emergencia para poder atender una situación que dista de la vivida años precedentes. Ceuta vive este año una situación insostenible. Desde que empezó el año han llegado a Ceuta más de 400 niños migrantes solos. La mayoría, un 75%, marroquíes procedentes de ciudades próximas a la frontera, aunque también de otros países como República de Guinea, Sudán, Líbano, Siria, Senegal, Mali o Gambia. Los más de 400 llegados hasta la fecha son más que los que accedieron en todo 2022 y en todo 2023. Por eso, desde febrero, el gobierno que preside Juan Vivas ha declarado dos emergencias en busca de apoyo. Y aún queda año. Soportamos la mayor presión migratoria de nuestro país. 16 menores por kilómetro cuadrado, 3,5 menores por mil habitantes. Solo en julio han llegado al servicio de protección a la infancia de la ciudad autónoma medio centenar de Mena. Ocho han logrado acceder desde el lunes. La Comisión Sectorial de Infancia aprobó, hace dos semanas, trasladar a la península a 87 menores. Esa es la situación, la realidad. Es una derivada del hecho de que aquí esté una de las dos únicas fronteras terrestres que Europa en general, España en particular, tienen en África. En el ámbito nacional, el caso de Ceuta, junto con el de Canarias y Melilla, ha suscitado el debate sobre cómo repartir la responsabilidad de atender a estos niños. En La Pública hemos hablado de esto con Jorge Cardona. Es catedrático de Derecho Internacional Público y además el único español que hasta el momento ha formado parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Es necesario que se produzca una reubicación de esos niños y niñas en todo el territorio del Estado. Eso es claro. Lo es porque, para empezar... No puede ser que esté todo cargado en manos de una comunidad autónoma como Canarias y dos ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, desbordadas desde hace muchísimo tiempo. O dicho de otro modo... Es radicalmente injusto, radicalmente injusto que haya comunidades autónomas que tengan solo tres, cuatro, cinco niños extranjeros no acompañados. Aclarada la necesidad de reubicar a los menores migrantes solos que hoy día llegan fundamentalmente a Ceuta, Canarias y Melilla, la pregunta es cómo hacerlo. El Gobierno de España ha fracasado en su intento de forzar ese reparto mediante la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que pactaron PSOE, SUMAR y Coalición Canaria. Posiblemente sí hace falta una reforma legal, pero coordinada. No sería la primera vez que en cuestiones de calado se logra un consenso, recuerda Cardona. Se coordinaron para hacer un sistema de financiación. Bueno, pues ahora hay que hacer un sistema de reubicación. Porque las formas importan. Vivimos en un estado autonómico. No se pueden imponer las cosas en temas de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Como es el caso de los menores, sean migrantes o nacionales. Con motivo del Día del Apóstol Santiago, patrón de España y del arma de caballería del Ejército de Tierra, la Comandancia General de Ceuta ha organizado el solemne izado de bandera en la Plaza de Santiago de las Murallas Reales, frente al baluarte de la bandera. A las 12 ha sido el tradicional cañonazo del mediodía, como algo excepcional desde las propias murallas. Esta tarde, con motivo de esa festividad, continúan los actos en el acuartelamiento Coronel Galindo. Hoy, 25 de julio, Día de Santiago Apóstol, patrón de España y del arma de caballería, ha tenido lugar a las 12 el solemne izado de bandera en las Murallas Reales. Es importante que damos un homenaje a la bandera que a todos nos presenta, a los días que estamos en la zona de España. Los patrón que dijeron nuestros antepasados que hoy, gracias a su esfuerzo, podemos disfrutar de la propiedad que disfrutamos, de la que además Ceuta es ejemplar. Ha sido a cargo de una sección de honores del Regimiento de Caballería Montesa Nº 3. Al acto, organizado por la Comandancia de Ceuta, a propuesta de la delegación, ha asistido el presidente de la ciudad, Juan Vivas, la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, el comandante general, Marcos Yago Navarro, así como el segundo jefe de la Comandancia, Fernando Roche Castilla. El tradicional cañonazo de las 12, con motivo de la festividad y como algo excepcional, se ha trasladado desde la fortaleza de Lacho a las Murallas Reales. Una ceremonia que viene a reforzar los vínculos entre las instituciones militares y civiles de nuestra ciudad, que se ha desarrollado de manera solemne. El acto ha finalizado con este desfile, ante la presencia y miradas de autoridades políticas y civiles. Este es el cartel de las fiestas en honor a la patrona. Ha sido presentado por la Enmandad de la Virgen de África junto a la Orla de Cultos para la Novena. El cartel es obra del artista cordobés Jesús Zurita, quien ha realizado una recreación histórica basada en el aspecto medieval original de la Virgen, rodeada de una serie de elementos simbólicos relacionados con la historia de la patrona. En la parte superior, un ángel porta una carabela portuguesa del siglo XV, como la que emplearon para trasladar la imagen de la Virgen a Ceuta. Otro ángel ofrece a María el Aleo, el bastón de mando de los gobernadores y comandantes generales de Ceuta, que tradicionalmente porta la patrona. A sus pies, un león hispánico, que simboliza la protección de la bendita imagen sobre la ciudad. El autor de la Orla de Cultos para la Novena ha sido Rubén Terriza. El acto, desarrollado en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea, lo ha presidido la hermana mayor de la hermandad, María del Carmen Pasamar, y han asistido además la consejera de Cultura, Pilar Orozco, y el asesor delegado de Cultura, Eduardo Ayala. Hemos hablado con Jesús Zurita sobre su inspiración para realizar el cartel que le ha llevado dos meses de trabajo. Hace un proceso como de construcción paso a paso. El punto de partida fue la iconografía original de la imagen, el aspecto que tendría la imagen originalmente, la Edad Media con la corona típica de la Edad Media y con esa serie de elementos. Y a partir de ahí lo que quise fue introducir como elementos de la historia de la imagen que la rodease, que tuviese como una carga simbólica, que el cartel por un lado se le diera un golpe como todos los carteles, pero luego por otro lado que se le diera una especie de simbología o de doble lectura. Seguimos hablando de la feria. Ya se empiezan a ver los tradicionales puestos de los turroneros que vienen a hacer las delicias de los ceutíes durante estas fiestas. Es el caso del stand de Nicolás Chacón. Lleva toda una vida viniendo a la feria de Ceuta. Este año podrán encontrarlo al inicio del Paseo de la Marina. Ya huele a feria y a los productos que tanto gustan a los ceutíes de los tradicionales puestos de los turroneros. Que es el producto estrella, las garrapiñadas y los piñonates es lo que más le gusta aquí a la gente y a los chiquillos pues la manzana de caramelo y de chocolate. Y es que a cuatro días de que arranquen las fiestas patronales, los turroneros ya están con las manos en la masa para ofrecer unas delicias que se componen principalmente de azúcar, agua y almendras o piñones. Así hemos encontrado a Nicolás Chacón que este año le ha tocado situarse al inicio del Paseo de la Marina por primera vez en los 58 años que lleva viniendo a Ceuta. Se le echa el azúcar, se deja que hierva el azúcar con el agua y cuando vaya a coger el punto le he echado bien los piñones o le he echado la almendra. Le echamos un poquito de cremo para que no se emparnice, para que no se haga una masa y para que se pueda diluir. Una ubicación que espera le sea más beneficiosa que años anteriores en los que el cierre de la frontera también ha afectado de manera considerable a los feriantes. La verdad que esperamos que esté algo mejor porque ya llevamos unos añillos que desde que cerraron la frontera para nosotros que es con el producto de los dulces y eso que le gusta mucho a los que vienen de Marruecos pero esperemos que este año dicen que están dejando entrar la gente con visado y tal a ver si este año podemos mejorar un poco porque los demás años para atrás ha estado la cosita más bien fluida. Además una vez finalicen las fiestas patronales aún permanecerá varios días más haciendo las delicias de los ceutíes. Entre los productos típicos de su puesto también encontramos aceite puro sin filtrar de lucena, miel y juguetes. Son los ceutíes que ya estaban el año pasado pero son los que se están llevando este año más de moda los ceutíes y luego los clásicos de siempre, de Disney. Y ya después tocará decir adiós a Ceuta porque la feria de Benalmádena les aguarda. Seguimos con otros asuntos. El Colegio Oficial de Médicos y la Asociación Española contra el Cáncer han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar acciones conjuntas en la prevención del cáncer y el apoyo a los afectados. Este convenio establece una plataforma para promover hábitos de vida saludables y organizar eventos formativos. El Colegio Oficial de Médicos y la Asociación Española contra el Cáncer unen fuerzas para promover la prevención y el apoyo oncológico a través de la firma de un convenio de colaboración. El acuerdo incluye una plataforma de cooperación para desarrollar iniciativas que promuevan hábitos de vida saludables y brinden apoyo a los afectados. Por ejemplo, el Colegio de Médicos se integrará en el programa Tu Salud es lo primero, de la Asociación Española contra el Cáncer e informará a sus usuarios sobre los servicios de esta asociación, como la atención psicológica a los enfermos y familiares, social o la asistencia domiciliaria. Además, en virtud de este convenio, también se organizarán de forma conjunta eventos formativos como charlas, conferencias, cursos o jornadas que se centren en promover hábitos saludables entre los empleados del Colegio Oficial de Médicos y los ciudadanos. Ambas entidades celebran el inicio de esta colaboración conjunta entienden que tendrá un impacto positivo en la salud pública y el bienestar de los ciudadanos. El sorteo de la campaña de verano de la Asociación Centro Comercial Abierto de Ceuta, El Camino a Santiago comienza comprando en Ceuta, ya tiene ganador, en este caso ganadora, Raquel Vargas, que gracias a una compra realizada en Supersport ha obtenido un viaje para dos personas a Galicia. Un premio que recibirá en la agencia Iluviajes en los próximos días. El Club Natación Caballa trata de cerrar la plantilla para llegar al comienzo de la pretemporada con el plantel al completo. Cada vez parece más claro que será Peter Cubisco quien combine las funciones de director deportivo y entrenador, ya que el mercado no ofrece facilidades a la hora de contratar a un técnico experimentado del perfil que buscan, que pueda dirigir con garantías al conjunto Ceutí en división de honor. Las prioridades, en principio, para el equipo de La Ribera son la adquisición de un guardameta, que eleve la competencia en la portería Ceutí que defiende el holandés Inyoris, y un lateral izquierdo. El Club Ceutí ya trabaja en la planificación de los partidos preparatorios de pretemporada. Pretendemos hacer por lo menos 6-7 semanas de pretemporada. Tenemos el proyecto de hacer una pretemporada con dos salidas, uno en Cataluña de tres noches, cuatro días, y otro quizás en Tenerife con el Echeide, de hacer un estalle ahí. Saúl Olmo, exjugador de la Unión África Ceutí, organiza del 6 al 10 de agosto su segundo campus formativo de fútbol sala. Su celebración está programada inicialmente en la pista deportiva del Colegio Ortega y Gasset, que es donde se ha desarrollado la edición anterior. Está dirigido a niños de 5 a 14 años, y la inscripción incluye indumentaria deportiva, además de agua y fruta, durante los entrenamientos. Las clases se impartirán por la mañana en horario de 9 y media a 12 y media. Conozcamos las previsiones del tiempo para las próximas horas. Cielo con muy pocas nubes prácticamente despejado, temperaturas de hasta 33 grados y viento flojo variable que tenderá a Poniente, sopla ya de Poniente, con fuerza moderada. Esto es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología para lo que queda de jueves. Y para mañana viernes la situación será muy parecida. Cielo poco nuboso, despejado, máximas algo más bajas, mínimas, en el entorno de los 22 grados y viento flojo a moderado de Poniente. Antonio Cruces, fundador de la cristalería Cruces, nos dejaba este miércoles a sus 84 años. El empresario era un ceutí de pro y ello le hizo merecedor de una de las máximas distinciones en Ceuta, la medalla de la autonomía. Eso fue en el año 2017. La ciudad se despide de un referente en el mundo empresarial. Llegó a ser delegado nacional para Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía de la Unión, almacenista de vidrios y fabricantes de espejos. Muchas han sido las personas y entidades que han hecho públicas sus condolencias, entre ellas el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y entidades como la Confederación de Empresarios. Pues hasta aquí lo que ha sido noticia por el momento en Ceuta. Volvemos a las ocho y media con más actualidad. Pásen buena tarde. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!